Abrimos hoy el ciclo de conferencias asociado a la exposición Sorolla y la moda en compañía de su comisario Eloy Martínez de la Pera, de una de las dos coordinadoras científicas, Paula Luengo. Lorena no ha venido, no ha podido venir, Lorena Delgado es la otra comisaria del Museo Sorolla, la otra coordinadora y en compañía también de las otras entidades que nos acompañan, el Museo Sorolla que ha coorganizado la exposición, por supuesto, y SEM Fashion Business School que coorganiza este ciclo de conferencias. Tenemos a Amalia Descalzo aquí y quiero decir lo contentos que estamos de haber abierto esta nueva línea de exposiciones que relacionan el arte y la moda. El Thyssen no tenía como ningún título particular para dedicarse a la moda, no tenemos una colección de textiles, somos amateur, Paula sabe algo más de moda que yo, pero yo no sé prácticamente nada, pero intuimos que había que hacer esto. Y fue Eloy precisamente quien nos trajo la primera exposición de moda, y vaya exposición, exposición tan fantástica, de Hubert de Givenchy, la primera monográfica ever, en cualquier parte. No se había hecho nunca en Francia una exposición del conjunto de la obra de un gran maestro del diseño de moda y funcionó muy bien. Y desde entonces, cada vez hemos entrado más, aquella era una exposición donde la moda dialogaba con los cuadros, con pinturas de nuestra propia colección, muy elegidas por el propio Givenchy, con Eloy y con nosotros. Bueno, pues decidimos que teníamos que seguir en esta línea. Ha sido una enorme satisfacción hacer el proyecto de Sorolla y la Moda. Sorolla y la Moda era un desafío porque, aunque en España y en el Museo Sorolla en particular tenemos una fabulosa colección de obras de Sorolla, no había muchas piezas de indumentaria asociadas. Concretamente hay dos, hay una blusa y un vestido folclórico popular de Valenciana en la exposición. No había muchas piezas de indumentaria que se pudieran asociar, de manera que hay que atribuirles al equipo curatorial de la exposición todo el mérito de haber creado ese contexto, de haber cogido los retratos de Sorolla, seleccionados con ayuda de Blanca Ponsorolla, los retratos más importantes y haber ido a buscar correspondencias en la moda contemporánea. Para demostrar lo que es la gran obsesión que nos ha contagiado del hoy, que Sorolla no era el typical Spanish y no era un pintor carpetobetónico, sino que era un pintor, como lo fue, de hecho, que era un hombre muy cosmopolita, un hombre muy internacional, con un éxito internacional también. Hay que recordar que el Museo Sorolla, el terreno de su casa, de Martínez Campos, la adquirió con lo que ganó, lo que obtuvo en la venta de la exposición norteamericana de sus obras. Entonces, era un hombre tremendamente internacional, que suscitaba entusiasmo en muchos sitios, eso luego se perdió un poco, y hay que recuperar esa imagen de Sorolla como habitante de las grandes metrópolis de antes de la Gran Guerra, de la Belle Époque. Sorolla, como dice siempre Eloy, como flanea de París, de Londres, de Nueva York. Si solamente consiguiéramos eso, ya nos daríamos por satisfechos. Pero yo creo que la exposición es un ensayo muy logrado de reconstruir un itinerario y en realidad vemos no uno, sino muchos Sorollas. El Sorolla íntimo, el Sorolla familiar, con Clotilde como figura central, como figura protagonista, con esa pasión que es tan importante la obra del artista y en su vida. El retrato de encargo, donde hay tantas cosas diversas, porque el retratista de encargo tiene que someterse también a los deseos de los clientes. Pero hay fantásticas descripciones de vestidos contemporáneos. Y el verano, yo reconozco que mi preferencia absoluta sigue siendo ese Sorolla del veraneo en el norte o en Valencia. Y finalmente, el capítulo culminante, que es el Sorolla de París, de alguien que está al día y que puede adquirir y representar nada menos que un Delfos de Fortuny en el momento en que eso es todavía vanguardia. Bueno, como siempre, nuestras exposiciones son no solo un empeño de conquistar al público, sino también de hacer algo con ambición científica. Entonces, estos ciclos tienen el sentido de investigar y de compartir con el público lo que hemos descubierto. Agradezco muchísimo, primero, a todos los que lo han organizado, a Eloy en primer lugar, a Paula, a Luz Helena, de nuestro Departamento de Educación, a todas las entidades colaboradoras, a LISEM, al Museo Sorolla, y naturalmente a los ponentes, que son todos figuras de primer rango, bien como expertos en la moda de la época o en la pintura de la época, su colaboración, y les agradezco desde luego a ustedes esta respuesta fantástica. El museo va a seguir comprometido con la línea de la moda y el arte. Tenemos para cada uno de los próximos años un gran proyecto. El próximo será Valenciaga y la pintura española, el año que viene, comisariado por el propio Eloy. Y yo espero que estos proyectos no les decepcionarán y espero que podamos seguir contando con su apoyo, con su respaldo, con su entusiasmo. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Soy Eloy Martínez de la Pera, comisario de la exposición Sorolla y la Moda, y yo estoy aquí porque él estuvo allí. ¡Gracias! 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 París, Londres, Madrid, Nueva York, son las ciudades que Sorolla conoció y en las que él encontró su inspiración. En sus cafés, en sus bulevares, en sus calles encontró la moda. La moda que se hacía porque es cuando encontramos el nacimiento de los grandes almacenes, es cuando París, con la exposición universal de 1889, comienza a construir la Torre Eiffel. En 1900, en la exposición universal, se construye el pabellón de la elegancia, que comisario una gran diseñadora de la cual tenemos una pieza en esta exposición, Jean Pacan. Bueno, era un París donde la mujer podía acompañar, podía viajar, pasear sola, sin estar acompañada de varón, a los centros comerciales, a las calles, a los cafés, cafés que se crean más de 150 cafés por la exposición universal. Se crean los grandes almacenes a partir de la mitad del siglo XIX y es cuando vemos las galerías Lafayette abriéndose en Londres o las galerías Sault Bon Marché de París. Allí es donde Sorolla encuentra la inspiración y esa es la historia que nosotros queremos contar. Sorolla y la moda no va de Sorolla, ni va de moda. Va de contar las historias que forjaron nuestra propia historia. En un momento clave, el inicio de la modernidad. Tenemos que pensar que era un momento en el cual las sufragistas en el Reino Unido estaban reclamando el sufragio para las mujeres. Era un momento en el cual la mujer quería cambiar de siglo, liberándose de los corsés, de los corpiños, de los miriñaques, de los polisones, de las crinolinas, que la habían esclavizado espiritual y corporalmente durante todo el siglo XIX. Es ese cambio de siglo en el cual la mujer quiere vestirse sola. No quiere tres personas que le ayuden a apretar el corsé. Quiere vestirse para ella. No ser ese elemento cosificado de la moda romántica del XIX, donde la imprimíamos incluso tejidos para que se vistiera que eran casi idénticos a las cortinas y al papel del hogar. Era un elemento más del mobiliario doméstico. No, no quiere ser un objeto cosificado más. Y es un cambio de siglo en el cual ella encuentra una serie de diseñadores que son tremendamente cómplices de todas estas querencias. Encuentra diseñadores que deciden romper con estas esclavitudes de la moda del XIX y quieren liberar la silueta femenina, liberarla realmente. Y es cuando aparecen diseñadores con nombre propio. Es la primera vez que los diseñadores estiman que su presencia y la fuerza de sus diseños es tal que quieren etiquetarlos, que quieren poner su nombre en los vestidos. Es el origen de la moda, tal y como la entendemos actualmente, con sus estaciones, con su estacionalidad, con sus tendencias y con los nombres propios. Y ahí vamos a encontrar a Charles Frederick Worth, muy conocido porque vestía a Sicily la emperatriz. Vamos a encontrar a Paul Poiré, que es el primer diseñador que en París decide romper de una manera muy plausible con todos los corsés que venían del XIX. Es cuando vamos a encontrar a dos mujeres maravillosas creando moda, Madeleine Vionnet y Jeanne L'Enfant. Que van a querer que la mujer busque la belleza en sí misma. Que empiece a encontrar en la moda un campo en el cual ella pueda ser dueña y señora. Es un momento de la historia que vamos a conocer la modernidad tal y como la entendemos actualmente. Y si había un moderno, más moderno que el más moderno de los que podía haber en ese cambio de siglo, era Joaquín Sorolla. Porque él estuvo en ese París que hemos visto en las imágenes. Las imágenes vienen de nueve filmotecas diferentes de todas las partes del mundo. Son imágenes que van desde 1895 hasta 1927. De las filmotecas de París, de Londres, de Nueva York, de Chicago. Para nosotros era muy importante que estuviera. Porque estas imágenes nos demuestran que él estaba cuando esa Torre Eiffel que hemos visto se acababa de construir. Y él vio esos sombreros y esos trajes de dos piezas que hemos visto en las señoras que aparecen en este vídeo. Y él estuvo en el Londres de los grandes almacenes cuando Lafayette abre su gran almacén en Londres. Él estuvo allí. Y él estuvo cuando el metro de Nueva York se crea en 1904. Y las famosas alcantarillas empiezan a escupir esos humos. La imagen que habéis visto es en la que se basa la película que luego hizo mundialmente famosa Marilyn Monroe. Esa película, esa escena, se basaba en ese fragmento que habéis visto que es parte de esos primeros años del metro de Nueva York. Sorolla estaba en el Madrid que alcanzó el millón de habitantes y que quería ser una ciudad contemporánea. Y gracias a aquel paseo por esas calles, por esos bulevares, él pudo ser cronista de ese cambio que se dio en la moda finisecular. Esa moda que cambia entre 1890 y 1920. Y nos lo quiere contar a través de los retratos femeninos. Nos lo quiere contar a través de los personajes que él más amó. A la mujer como tal. Por eso, la exposición va a ser un viaje a la historia. Va a ser un viaje a nuestra propia historia. A través de casi 70 retratos, mayoritariamente femeninos, que él pintó entre 1888, que es el primero, y 1920. Y a través de la moda que vemos cómo cambia en estos 30 años de retratos. Tenemos tres ambiciones con esta exposición. Una, que después de esta exposición, todos dijéramos, Sorolla era un retratista acojonante. Simplemente, hasta ahora, siempre había sido el pintor de la luz, el pintor de las playas, con esas estampas maravillosas que le apasionan tanto al director del Thyssen, Guillermo Solana, pero había más. Hay un Sorolla que es un retratista que vamos a ver. Queremos hablar de lo importante que es la moda en la historia del arte. Porque la moda ha sido testigo de los cambios que se han producido en nuestra historia. Siempre hemos dicho que la moda ya estaba en los museos, sino que se lo digan a las santas de Zurbarán, a las que él vestía como si fuesen absolutas princesas de Disney. Y las vestía y las ponía lo más bello posible. La moda estaba en los cuadros de Goya, en esas majas, en esos elementos, pero es que también estaba en todos los cuadros de Irlandayo que tenemos en este museo. La moda ha estado siempre en la historia del arte. Y Sorolla es una persona que nos lo dice de manera absolutamente tajante. La moda es arte. Y la tercera cosa que queríamos contar es que al final, arte y moda nos cuentan nuestra propia historia. Están contándonos cómo vivimos ese cambio de siglo. Muchos de vosotros, si están jóvenes, muchos que no os acordaréis ni de cómo vivimos el cambio de 1999 al 2000, pero fue un momento como de muchísima tensión y pensábamos que molaba ese cambio de siglo. Y teníamos unas esperanzas en el siglo XXI como decir, creo que van a pasar cosas grandes. Pues esa tensión, si la multiplicamos por cien, es lo que sentían todos los habitantes en ese cambio del siglo XIX al siglo XX. Ese nacimiento de la modernidad, esa exposición de París de 1900 fue esencial. Todos los países llevaron a París lo mejor de cada casa. Y fue un momento tremendamente vibrante, efervescente en todas las ciudades, porque se creó el metro en casi todas las grandes ciudades del mundo, en ese finales del XIX y principios del XX. Y eso cambió completamente la manera en la que nos desplazábamos dentro de las urbes. El rol de la mujer cambió. Por eso esta exposición tenía esta tercera ambición. Contar nuestra propia historia de una manera tremendamente bella, que es con cuadros y con vestidos. La exposición la hemos dividido en cuatro partes, porque teníamos que ordenarnos un poco. Vosotros tenéis que pensar que empezamos a montar la exposición hace tres años y medio. Hace tres años y medio ya queríamos que Sorolla fuese el cronista de esto que veis en estos dos magníficos museos, que son el Museo Nacional Tis en Bornemisa y el Museo Sorolla de Madrid. Nos parecía muy importante que estuviera el Museo Sorolla de Madrid. ¿Por qué? Porque es la casa de Sorolla. Es donde podemos respirar el aura que él respiraba, donde al subir al segundo piso vamos a poner la mano en la barandilla por la que él ponía la mano cuando subía al segundo piso. Vamos a pasear por el parqué por el que paseaba Clotilde, a la que tantas veces pintó. Y eso tiene rollo. Es decir, quizás un rollo muy fetichista, pero es maravilloso ser fetichistas. Es decir, sobre todo para estas cosas. Entonces, era muy importante que el Museo Sorolla estuviese implicado. Y sobre todo porque también tiene cuadros que nunca se han descolgado de allí. Es decir, tienen el paseo a las orillas de la playa que no se descolga nunca. Por lo tanto, ya que Mahoma no puede ir a la montaña, llevamos la montaña a Mahoma y llevamos los vestidos al cuadro. Y hemos llevado cuatro piezas maravillosas de dos coleccionistas privados de este país y una sombrilla del Museo del Traje de Madrid para contar la historia de ese cuadro. Entonces, para ordenar la exposición dijimos cuatro temáticas. La primera, el Sorolla íntimo. El Sorolla, que él dedicó principalmente a su mujer Clotilde. La amaba. No, no, no. No, es burdo decir que la amaba. No, sentía pasión por ella. Es decir, una pasión que le llevaba a querer comprarle ropa allá donde fuera. Iba a Nueva York y le quería comprar vestidos en Nueva York. Iba a Chicago y le quería comprar zapatos en Chicago. Sabía su talla. Era, yo cuento siempre, el primer personal shopper del siglo XXI. Del siglo XX, perdonad. Porque le compraba unas piezas de indumentaria maravillosas. Porque tenía un gusto exquisito. Pero, ¿por qué digo que la amaba? Porque tenemos su correspondencia. En la exposición, unas cuantas cartas que se intercambiaron. Ya solamente leyendo las fórmulas de despedida de las cartas, dices, joder, me molaría que a mí me escribían cartas así. Es decir, si a mí me despiden las cartas así, yo ya soy feliz. Me puede pasar lo que sea. Puede llover en Madrid. Que haya... Da lo mismo. Se amaron durante 38 años. Durante 35 años de casados. Se amaron apasionadamente. Y eso se demuestra en los retratos que hizo de Clotilde. Entonces, esta primera parte tenía que contar ese amor. Vais a ver... Todas mis diapositivas son absolutamente... ¿Cómo decir? Me vais a criticar. Porque ninguna está el cuadro completo. Ninguna está el vestido completo. Me la bufa el cuadro y el vestido. Porque lo que quiero es que se nos eche encima lo que yo creo que es el ADN de esta exposición. Esta era la familia. Y el cuadro en el que se basa esta foto lo tenemos en la exposición. Clotilde. Estupenda. No era particularmente bella. Pero cuando vemos los cuadros todos queremos casarnos con Clotilde. Elena. Jovencita. María. La mayor. Enfermiza. Siempre sería. Es difícil encontrar un cuadro de María donde esté sonriendo. Estoy convencido de que era feliz. Pero en los cuadros le costaba esbozar la sonrisa. No sabéis cómo. Y Joaquinito. El hijo. Un dandy. Un dandy. Y lo vamos a ver. Porque un dandy era su padre. Joaquín Sorolla era un flanéa. Era una persona que adoraba lo estético. Era el epítome del dandismo. No habrá foto de él en el que se le vea pintando con una bata llena de chorretones de pintura. Nadie lo va a ver. En todas sus fotos estará siempre con un traje, tres piezas que parece recién salido de la calle Savile Road de Londres. siempre impecable. Una postura increíble. Y también así vestía a sus hijos y a Joaquín. Y cuando veamos las imágenes de Joaquín lo entenderéis. Este es el cuadro en el que se basa que es la respuesta a la foto que hemos visto. Es un homenaje a Velázquez. A las meninas de Velázquez. Para él Velázquez era lo más. Y lo compartía con otro pintor francés en el cual hay bastantes referencias incluso en las cartas de Sorolla que es Mané. Y esta referencia es muy explícita a las meninas. Él se retrata en el espejo. Espejo que veréis en la exposición. Porque todos los elementos de mobiliario que hay en la exposición son los auténticos. Son los originales. No es escenografía. Son piezas que vienen de su casa. Que él compró. Que él atesoró. Porque como Wyn amante de lo bello a finales del XIX les gustaba comprarlo todo. Es decir no tenían una línea estética muy definida. Y compraban desde sillones arabescos hasta sillones fraileros castellanos del siglo XVI hasta quimones japonizantes del siglo XIX. Y lo que vais a ver en la exposición es todo de Joaquín Sorolla y de Clotilde. Es decir que cuando veáis el cuadro de Clotilde apoyada en un sillón frailero es el sillón frailero en el que se apoyó. Por eso queríamos traer ese aura. Queríamos que la exposición respirara a esos personajes que él retrataba. No queríamos hacer una exposición fría. Queríamos que los retratos cobraran vida. Y este es el vestido de la colección de Victoria Liceras que dialoga con el cuadro que acabáis de ver. Es un vestido rojo. Manga jamón como se llama esta manga a finales del XIX y principios del XX por la forma de la manga. Es un sencillo vestido de algodón que perfectamente podía tener los colores que él quería reproducir en el cuadro a modo de Velázquez que era el blanco el negro y el rojo. Por eso este diálogo nos parecía que era importante. Segundo cuadro muy importante para nosotros. Estáis viendo el momento en el que está pintando a su mujer Clotilde. Ella cintura de avispa. Es decir, vemos que ahí debajo de ese vestido tenía una serie de corsés y ballenas increíbles. porque si no es imposible posar así. Pero en el cuadro todavía le afina más el talle. La adoraba tanto que incluso cuando la retrata y lo veremos luego después de haber dado a luz dos semanas después ella tiene una cintura de avispa que ni las modelos de Victoria's Secret. Es decir, una cosa increíble. Entonces, este cuadro es un cuadro de Clotilde. Maravilloso. Es escote nube. La rosa. Viene del Metropolitan de Nueva York. Es una de las primeras piezas que para nosotros era esencial que estuviera en esta exposición. Está en las salas permanentes del Metropolitan. No se suele descolgar del Metropolitan. Por lo tanto, contar con este cuadro y empezar la exposición del Thyssen con este cuadro es empezar muy arriba. Es empezar con un efecto wow de decir ok, esto va en serio. Y lo ponemos en diálogo con un vestido maravilloso. Un vestido de semiduelo que viene del Museo de Artes Decorativas de París. Queríamos hablar del negro. A Sorolla siempre se le considera el pintor del blanco porque hace sinfonías de blancos, la luz del negro. Cuando vosotros veáis en la exposición el cuadro del Metropolitan y veáis como él es capaz de con sus pinceladas de negro sobre negro crear el moiré del tejido, crear la puntilla de las mangas de Clotilde, cuando os fijéis esas transparencias y cuando veáis verdaderamente cómo consigue a través del negro crear esa maravilla de texturas, es cuando empezamos a decir creo que es un grande. la exposición cuenta la relación con Clotilde. A Clotilde la amaba y luego en el Museo Sorolla vais a ver esta segunda pieza que es también un gran cuadro de Sorolla. Es Sorolla en lo más alto. deja de pintar a su mujer a partir de 1912 cuando hace las pinturas de la Hispanic Society y casi durante siete años no la vuelve a pintar hasta los últimos cuadros que vamos a ver ahora del 19 y del 20. Pero hasta entonces le pintaba como una diosa. Este cuadro ella no lo veis porque yo quiero que luego lo veáis vosotros. La pinta sola con las piernas cruzadas un zapato maravilloso con unas sevillas con strass increíbles. Ella poderosa. Dicen que estaba triste porque era cuando su hijo Joaquín le estaba dando problemas pero da lo mismo. Es poderosa esa mirada esa postura esa mantilla que luego recuperará Valenciaga después de haber quedado casi durante tres décadas en el olvido. Esa mantilla española increíble. ¿Cómo la llevaba? ¿Qué señora? La amas. Y dialoga con un vestido maravilloso que viene del Victoria en Albert. También un vestido de semiduelo. Se llaman de semiduelo porque las señoras podían llevarlo después de haber pasado un tiempo penando la pérdida del ser amado. El semiduelo se marcaba con ese pequeño momento en el escote bastante escotada para ser semiduelo hay que decir pero ese pequeño ribete blanco es lo que marcaba este semiduelo. Esta es una pieza maravillosa que viene del Victoria en Albert y que podréis encontrar y que podréis ver en el Museo Sorolla de Madrid. Estas son las pinturas que hizo después de que dejó de pintarla durante siete años y le empieza a pintar en el exterior. A partir de 1909 él hace unas declaraciones en una carta que dice que le gusta el plenarismo le gusta pintar al aire libre es lo que verdaderamente le apasiona y empieza a pintar a Clotilde muchas veces en el jardín de la casa que habían comprado en Martínez Campos un momento fundamental de la vida de Sorolla. Sorolla queda huérfano con dos años y se va a vivir con un tío suyo que era cerrajero no le molaba es decir la cerrajería digamos que no era lo suyo y se va a estudiar en la Academia de Bellas Artes ahí conoce al hermano de Clotilde y es la típica historia de película americana de universidad conoces al hermano entras en la casa te gusta la hermana y a ver como me camelo al padre él entra le gusta la hermana y se camela al padre esa es la vida de Sorolla y este padre que es su suegro le amó como si fuera un hijo fue su mecenas fue su mentor fue la persona que le aconsejó fue la persona que verdaderamente le quiso profundamente y por eso para él fue tan importante escalar socialmente era muy importante para él poder ser alta sociedad y trabajó duro para ello hizo muchísimos retratos y esto es lo que le dio mucho posicionamiento y le permitió que en estas exposiciones como decía antes Guillermo vendió tantísimo que se pudo comprar esta famosa y maravillosa casa de Martínez Campos que es sede de la exposición este es el abrigo de visón que dialoga con el cuadro si veis el cuadro está fechado en 1919 1920 el visón 1921 para nosotros ha sido muy importante en la labor de buscar las piezas de ser honestos de la misma manera que no queríamos escenografía no queríamos poner ninguna pieza de mobiliario que no hubiese sido tocada por Sorolla suena muy fetichista pero es así no queríamos buscar piezas de indumentaria que no tuvieran ese vínculo con el cuadro y con la moda que estaba en las calles de entonces por eso todas las piezas algunas no hemos podido porque la retratada utilizaba indumentaria que a ella le gustaba de años que había vestido anteriormente pero hemos buscado siempre que las piezas de indumentaria fueran coetáneas con el cuadro o lo más coetáneo con el cuadro posible por eso esta maravillosa capa de visón que hace referencia al cuadro que acabáis de ver aquí está Clotilde Marcial Castillo después de dar a luz cuando veáis el cuadro y veáis la cintura con la que le pintó dices la amaba y le ponemos en diálogo con este maravilloso vestido que viene de Terrassa veis el cuello alto de la moda española todavía la mujer española no era tan moderna como la parisina de entonces aquí todavía seguíamos con unos cánones tenemos unos gustos a través de las revistas de moda que surgen en los años 60 del siglo XIX aquí se popularizan enormemente pero no nos hacemos verdaderamente modernos y mantenemos todavía unos códigos como bastante estrictos con respecto a la moda femenina el cuello alto se sigue manteniendo los escotes se cuidan un poco menos se cuidan un poco más que fuera y por eso este cuadro y este vestido que viene del centro de documentación y el museo textil de Terrassa a quien junto con el museo del traje tenemos que agradecer públicamente la ayuda que nos han prestado para que esta exposición pudiera ser siempre decimos que siempre miramos como a los museos internacionales para decir hombre hemos traído piezas del Victorian Albert hemos traído piezas del Galiera hemos traído piezas de Artes Decorativas que es el museo aledaño al Louvre en París y tal y nos da te da caché y dice hombre jugamos en la Liga en la Champions pero hay que decir que tenemos una serie de museos maravillosos en España que han atesorado y que siguen atesorando y custodiando piezas de indumentaria increíbles y lo veréis en la exposición con las piezas tan maravillosas que han venido de Terrassa y las que vienen del Museo del Traje de Madrid y del Centro y del Museo del Diseño de Barcelona y también aquí paro para hacer una mención a las tres colecciones privadas de indumentaria que por altruismo guardan y custodian las piezas y los vestidos son las colecciones de Ana González Moro de Victoria Liseras y de Francisco Zambrana es gente que de manera desinteresada guardan estos vestidos para que hoy vean la luz para todos nosotros cuadro maravilloso de Clotilde sentada en un sofá está en el Museo Sorolla de Madrid y aquí viene una pieza para mí de las más queridas es Jean Pacin ella es la que os contaba que fue la comisaria del pabellón de la elegancia de la exposición universal de París de 1900 París ya era la capital de la moda París lo había sido ya desde el siglo XVIII pero aquí es cuando quieren decirlo de una manera fehaciente y es más será diez años después en 1910 cuando se crea la cámara sindical de la alta costura pero Jean Pacin comisaria y diseñadora de indumentaria es la que comisaría este pabellón de la elegancia y ahí es donde vemos que entendemos por qué París era el centro de la moda por qué los grandes diseñadores trabajaban en París y esta es una pieza maravillosa de satén tul de seda e hilos metálicos que cuando la veáis en persona diréis grande muy grande Jean Pacin los retratos que hizo a Clotilde le sirvieron principalmente para vender retratos es decir los grandes pintores de finales del 19 recibían a sus clientes en sus casas los recibían en sus casas les ofrecían el café o té de rigor y tenían los cuadros colgados en las paredes y Sorolla tenía todos los cuadros de Clotilde en las paredes cuando llegaban sus clientas y veían a Clotilde tan ideal en esos vestidos decían yo quiero otro y así es como se puso a vender cuadros pero guau guau es decir porque Clotilde le salía tan bien que toda la alta sociedad madrileña quería cuadros de Clotilde como los de Clotilde y así es como él entró a ser un gran retratista de sociedad gran retratista de encargo siempre se le ha echado en cara que era que hacía solamente retrato de encargo principalmente para ganar dinero quizás fuese así pero ¿quién le puede tirar esa primera piedra? nadie porque gracias a esos retratos de encargo él pudo hacer grandes exposiciones en París en 1906 que lo vendió todo o en Nueva York y Chicago 1909 1911 donde lo vendió todo y lo vendió todo también gracias a este colega Alfonso XIII eran amiguetes no era un retratista solamente de la nobleza y de la aristocracia entonces él era amigo del rey Alfonso XIII Alfonso XIII Joaquín Sorolla le caía muy bien y esto permitió que le hiciera tanto a él como a la madre de Alfonso XIII a la reina María Cristina y a la mujer de Alfonso XIII a la reina Victoria Eugenia de Wattenberg le hizo muchos retratos y estos retratos son los que le permitieron venderlo todo ¿por qué? porque cuando Joaquín Sorolla iba a las exposiciones y montaba su exposición en París y el primer retrato que tú te encontrabas cuando entrabas en la exposición era al rey Alfonso XIII con el uniforme de Usares que es un magnífico retrato y tú dices o en Estados Unidos imaginaros gran exposición en Chicago retrato de Alfonso XIII y al lado el de Victoria de Wattenberg tú eres tú eres americano y tú dices hombre si este tipo es el que hace los retratos del rey y de la reina yo quiero otro tan sencillo como eso como era el retratista que hacía unos retratos bellísimos del rey y de la reina eso le permitió que todas todas las familias americanas principalmente del este americano que habían hecho fortuna con toda la revolución industrial con toda la unión del este y el oeste de América de las costas americanas todas querían un retrato de Joaquín Sorolla y todos los museos americanos en su exposición compraban los cuadros de Sorolla el cuadro de Clotilde con vestido negro lo compró el Metropolitan cuando lo estaba exponiendo ahí directamente ni volvió a España el cuadro entonces así fue y mucha culpa la tiene Alfonso XIII esta es la pieza que se ha restaurado que acompaña al cuadro y a la fotografía que habéis visto lo ha restaurado se ha restaurado en el museo del ejército de Toledo se ha restaurado la parte textil la parte de metales es decir en esta restauración han intervenido muchísima gente y aquí cuento es decir yo soy la cara visible de la exposición que no me importa que mi madre está súper contenta cuando me ve en la tele y todo esto es decir no le hago ascos pero hay es una exposición son dos sedes hay tres comisarios porque yo me considero comisario con Lorena la comisaria del Museo Sorolla y con Paula la comisaria del Museo Thyssen tres comisarios pero después tiene cientos de restauradores ¿por qué? porque las piezas de indumentaria de esta exposición no las suele pedir la gente en los museos para exposiciones ahora todo el mundo pide Dior's Valenciaga Givenchy's Channels pero una pieza de 1900 no la pide nadie por lo tanto han estado todas durmiendo en planeros han estado durmiendo en los museos un poco sí tristes desoladas entonces claro cuando hemos abierto las cajas y hemos visto la cojopieza decimos hombre esta hay que limpiarla hay que restaurarla entonces ahí han entrado hordas de restauradores en los museos de París en los de Londres en los de Madrid en los de Barcelona podemos decir que han estado más o menos colaborando en la restauración casi 50 personas en textiles y otras casi 50 personas que habrán estado limpiando y cuidando todos los cuadros de esta exposición ¿por qué? porque muchos de estos cuadros al ser retratos son colecciones privadas porque los han guardado las familias para las que hizo el retrato o han estado en colecciones que nunca le pedían este cuadro de Sorolla porque de Sorolla siempre tienes uno de playa si tienes uno de playa te lo pedía todo el mundo pero claro el retrato a la señora Úrcula no lo pedía nadie y mola pero claro ya tenía bastante capa de barniz de polvo entonces se han tenido que restaurar entonces es maravilloso porque la exposición cuenta con muchas piezas inéditas que nunca había visto el público esta es la frase que escribe cuando está haciendo el retrato que os voy a mostrar ahora este retrato que mide cinco metros por dos o por tres es la primera vez que se descolga del Ministerio de Asuntos Exteriores de Madrid es el retrato se llama La Regencia lo pinta en 1901 un año justo antes de que Alfonso XIII se convierta en rey de España está con su madre la reina María Cristina cuentan que Sorolla notaba que era un momento turbulento era un momento difícil en lo que era el momento social y político en España en 1901 y lo retrata en el Salón del Trono del Palacio Real de Madrid solos con un elemento casi como de estar solos de inhóspitos por eso se centra principalmente en dos elementos en los rostros y en el vestido de la reina María Cristina la viste como una reina y cuando vimos este retrato y vimos en la restauración los colores que surgen esos salmones que no estaban cuando vimos por primera vez y Paula lo sabe cuando lo vimos la primera vez esos colores de ahí no estaban dijimos tenemos que traer este vestido este vestido es un Charles Freddieworth es es el primer diseñador de moda como tal habrá gente que me lo discuta fenomenal porque ni soy un especialista en Sorolla ni soy un especialista en la historia de la moda pero para mí es el primero es el primero que decide que sus vestidos tienen un elemento artístico que quiere firmarlos y los empieza a etiquetar él crea su propia manufactura una manufactura con un nombre complicadísimo en francés lo patenta la inscribe en la cámara de comercio y empieza a firmar todas sus piezas por lo tanto era importante que si estamos hablando de este momento de la moda él muere en el 95 pero ya había creado el concepto de diseñador de moda veréis la pieza es decir podríamos decir que es el Gery del diseño de entonces porque no hace nada que te puedas imaginar cuando tiene que hacer una apertura en vez de hacerla en el centro la lleva a un lado cuando tiene que hacer una apertura para abrir para meter un lazo lo hace completamente asimétrico la asimetría de este vestido cuando lo veáis es de una modernidad a pesar de que continúa con toda la moda romántica del XIX silueta de erlog de arena corsés cierta crinolina para dar volumen al vestido y le acompaña este otro vestido que viene del museo del traje es un vestido de noche es un vestido de novia perdonad maravilloso y cuando lo veáis en la exposición vais a entender por qué entendemos que es un vestido que dialoga perfectamente con esa imagen de realeza de la reina María Cristina y ahora esta es la mujer de Alfonso XIII Victoria Eugenia de Battenberg este retrato que él lleva también a las exposiciones y que viaja con él en todas sus presentaciones internacionales le hemos querido que lo acompañe por ese escote por esa pedrería que vemos en el escote hemos querido que se acompañe de esta pieza de indumentaria cuando la veáis en vivo y en directo vais a flipar porque todas estas lentejuelas en escama en un centímetro cuadrado puede haber 50 50 que para que haya 50 se rompieron otras 50 porque cuando se cosía en escama tenéis que coser una lentejuela sobre la otra y siempre se te rompían lentejuelas de nácar mirad que maravilla que belleza de pieza voy a ir pasando por una serie de retratos de sociedad solamente para poneros los dientes largos a los que no hayáis visto todavía la exposición este es un retrato que hace de Juliana Armour y cuando os quiero contar historias esta es una de las historias más bellas de la exposición cuando el cuadro vino de North Phantom la correo los cuadros yo soy un apasionado del anecdotario soy muy chisgaravís soy un poco trilero como comisario pero me apasiona entonces cuando los cuadros viajan tienen que viajar acompañados de un correo correo es la persona que lacra que cierra la caja del cuadro el museo del que viene entonces la correo de North Phantom una mujer encantadora vino acompañando este cuadro viajan en la parte cargo del avión porque no puede dejar de ver la caja en la que viene el cuadro el cuadro llega al museo Thyssen y se deslacra en su presencia porque es ella la que guarda el número con el que se lacró el cuadro a 12.000 kilómetros de distancia a casi 13 horas de vuelo que ella claro viniendo en cargo pasa frío no lo siguiente pero llegó y cuando llegó le dijimos tenemos el collar y dijo no me lo creo tenemos el collar dijo no, no me lo creo le sacamos el collar no se lo creía en este cuadro que está colgado en el museo constantemente cuando vio el collar el collar estaba en el museo Sorolla de Madrid lo habían encontrado cuando estaban viendo todas las pertenencias cuando muere uno de los nietos del propio Sorolla y están mirando una serie de armarios y encuentran el collar ven el collar ¿y cómo llega el collar a Madrid? nadie lo sabe yo me lo imagino yo estoy convencido de que estaba pintando a Juliana y en un momento dado el collar cuando lo veáis esto es un escarabajo ella era una mujer culta americana era arqueóloga apasionada por todo lo vinculado a Egipto todavía no se había descubierto la tumba de Tutankamón que se descubrió en el 1922 pero todos los yacimientos ya se estaban abriendo es decir ya estaba en ese momento en el que les apasionaba ya todo lo vinculado con Egipto y ella quiso ser retratada con estos elementos que ella había traído de sus viajes por Europa entonces claro quiso ser retratada con parte de su colección y nosotros en la exposición vais a ver esa figurita que Sorolla como no le gustaba era marrón pero como no le gustaba la pintó de verde porque si no no le hacía juego con el resto porque Sorolla era capaz de cambiar la indumentaria e incluso cambiar elementos del cuadro porque a él le gustaba más como esteta que era entonces estoy convencido que a Juliana le dijo con lo moderna que es mi mujer Clotilde este collar le apasionaría y Juliana no tenía problemas de dinero eso os lo puedo asegurar y estoy seguro que le dijo tómalo regálaselo a Clotilde y este collar estoy convencido que viajo con él desde Chicago que es donde pintó el retrato hasta Madrid y por eso se han encontrado en el Museo Thyssen-Bornemisa y se han encontrado con un vestido maravilloso que hace referencia a esa malla a esas cuentas de zabache a ese cordón metálico para poder hacer todo ese trenzado de esta pieza maravillosa que cuando la veáis quiero que os fijéis en el pasador que hay detrás de este vestido esto va a ser también como un poco donde está Wally pero fijaros en ese pasador es bellísimo retrato de Amelia Romea señora de la iglesia en el 95 dos años antes Sorolla hace una exposición con muchos retratos y le ponen a parir le dicen que no molaban que como retratista regú porque sus retratos eran todavía demasiado en el estilo clásico que se llevaba hasta entonces entonces él dice que sí vais a ver y hace este retrato pieza maestra por varias razones uno por la modernidad de retratarla de perfil es decir tú dices oye quiero que me hagas un retrato y ponte perfil y dices oye va a ser que no te he pedido el retrato entonces ella acepta el perfil le pone un vestido con una sinfonía de blanco maravillosa la silla está en la exposición esa silla es la que está en la exposición le manda a recostarse esta señora nos gusta directamente es decir ya es solamente la languidez por como posa por la sinfonía de blancos del cuadro es un gran retrato y es cuando se avanza la modernidad de Sorolla es cuando empezamos a presentir que es un visionario que verdaderamente quiere que su pintura tenga un valor añadido en referencia al resto de los pintores él había conocido conoció en esta época había estado en París había visto la pintura de los artistas pre-rafaelitas y a un gran artista que se llamaba Alma Tadema y le apasiona ese elemento neoelénico ese elemento lánguido ese elemento como de belleza casi como de anuncio de cacharel de Anais Anais entonces es esta languidez que le apasionó tanto de estos pintores pre-rafaelitas que lo traslada a una serie de pinturas y una es este retrato nosotros lo hacemos acompañar de este vestido que es cuando lo ves completo es mucho más impresionante donde vemos esas muselinas donde vemos todas esas gasas esos esos tules como están cosidos vemos una gran pieza de indumentaria y que encima es unos años posteriores al cuadro pinta este retrato que viene de la Hispanic Society de Nueva York lo pinta en Chicago poco antes de empezar las pinturas de la Hispanic lo compró la Hispanic nada más que lo hizo al año de hacerlo lo compró la Hispanic Society pintó a su marido banquero un hombre con mucho poder económico en la ciudad de Chicago el señor Nelson Morris y lo pinta muy al estilo Surgent cuentan que es más decían que era más Surgent que los propios que los cuadros de Surgent a Sorolla no le importaba él estoy convencido que en ese momento él acepta los encargos porque yo creo que sí que tenía una humildad como pintor es decir cuando vemos cómo varió su pintura yo estoy convencido de que no tenía prejuicios a la hora de acomodarse porque yo creo que él era muy consciente de la importancia que tenía un retrato para el retratado es decir porque en el fondo él era consciente que en la historia del retrato en la historia de la pintura la pose la indumentaria incluso los elementos que acompañan al retrato eran esenciales por eso a Clotilde le hace apoyarse en un sillón frailero que rompe completamente la perspectiva de Clotilde Clotilde si no viéramos el sillón parece que es altísima pero si la vemos con el sillón a modo de los retratos del siglo XVI vemos que no era tan alta pero ¿por qué? porque el sillón era un elemento fundamental para Sorolla y así él es muy consciente de que se tiene que retratar ese alma ese lo que quiere comunicar la propia retratada ella quería ser retratada con esta moda muy imperio vemos la cintura justo por debajo del busto vemos las gasas vemos los tules muy ese estilo imperio que hemos visto en los retratos de Josephine ese estilo que gustaba muchísimo en América ¿por qué? porque era como el ser chic era como ser sofisticado esa moda que ellos habían visto no solamente cuando viajaban a París sino en los retratos de todo el siglo XIX por lo tanto era una moda muy del gusto americano y así es como la retrata y nosotros lo ponemos en relación con este vestido de tafetán de seda que viene del museo del traje veis la mancha y diréis ¿está manchado? sí maravilloso es la mancha más maravillosa de toda la exposición porque quiere decir que este vestido es de verdad este vestido lo vistió alguien detrás de esa de esa mancha puede haber un café en un gran baile en cualquier salón de Madrid o no 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 de París es un virac es decir no sabemos de qué es la mancha pero no la queremos limpiar porque porque es parte de esa pieza no queremos piezas perfectas queremos piezas que nos cuenten una historia se nos cae el pecho de Madame Perkins Emily Perkins se nos cae encima viene de México de la colección Pérez Simón pero es que mirad con qué pieza le hemos hecho dialogar es mismo estilo victoriano estamos hablando de una mujer inglesa que luego vivió en Estados Unidos pero pero que se mantenía en ese estilo victoriano del 19 del que venimos para llegar a la modernidad de los años 20 con la Belle Epoque de aquí venimos de unas cinturas mínimas de avispa encorsetadas con estas mangas que como vemos en el cuadro es el mismo estilo de manga que gustaba por eso nos parecía que era muy importante que dialogara y cuando veáis el retrato y la pieza que viene del Museo de Artes Decorativas de París entenderéis ese diálogo del retrato del estilo victoriano que todavía se mantenía en algunos de los puntos de Europa retrato de la Condesa de Santiago ese rubor no es maravilloso es decir es como si le hubiesen contado un chiste verde hace dos minutos estar ruborizada bellísima está en ese momento en el que es casi como un rubor adolescente y así la retrata los labios perfectamente maquillados él como luego escribiría el propio Baudelaire o incluso Balzac o incluso el maquillaje era un elemento esencial de la indumentaria y así nos lo hace ver en muchos de los retratos donde todas sus retratadas van perfectamente maquilladas y el más importante cómo maquilla y lo veremos luego a su propia hija ¿por qué dialoga por el escote? estamos viendo una pieza que aunque el retrato es anterior veis el tipo de manga que nos habla perfectamente de la pieza que viene del Museo Textil de Terrassa mismos encajes mismos cortes ese corte avión que tiene la manga y terminamos con este el retrato de la Reina María Cristina escote y el tipo de bordado se bordaba muchísimo todo lo que era el ornamento era floral era vegetal y muchas veces le daban hasta una tridimensionalidad creando piezas gracias a los orfebres que eran pequeñas joyas que colgaban en el propio vestido nosotros lo hacemos dialogar con este vestido que viene del Museo del Traje donde toda la ornamentación no se ve pero la veréis está basada en fresas en granadas y en cerezas igual que el retrato de la Reina María Cristina y termino con el de creo que termino con este con Luisa Martínez de Tejada está aquí me encanta por todo lo que es el encaje y sobre todo por los amuletos estamos hablando de que ella quiso ser retratada con sus amuletos con su mano de Fátima y ahí es donde enlazo con lo que contábamos quería retratar el alma de la mujer con la que convivía durante el tiempo que duraba hacer el retrato y dialoga con esta pieza que veréis maravillosa que es un lemoine del Museo del Traje de Madrid una de las grandes casas de costura parisinas y donde venían a hacerse trajes toda la aristocracia europea de entonces El veraneo elegante aquí entramos en lo que más le gusta a Guillermo Solana vamos a ver todos estos cuadros él Joaquín Sorolla quería ser uno más de la alta sociedad y la alta sociedad a partir de finales del XIX quien lo pone de moda es Isabel II la reina ir a veranear al norte de España pero también porque los médicos de entonces hablan de las aguas de la salud de las aguas de las costas españolas se abren muchos balnearios en las zonas de Zarauz San Sebastián el balneario de Cestona Biarritz San Juan de Luz y también de las playas de Levante y ahí es donde empiezan a veranear todos los de familia bien lo que entendamos por familia bien entonces todos se van a Zarauz a Biarritz y ahí es donde Sorolla quiere veranear porque él ya es uno de ellos ya tienen un posicionamiento social que puede ir a estos sitios donde está toda la alta sociedad española de entonces y él veranea en la costa de Levante porque ahí es donde tiene casa su suegro es el origen de su mujer Clotilde y donde él vivió después de que estuvo unos años con Clotilde después de casarse entonces la costa de Levante fue muy importante y por eso tenemos grandes cuadros en la costa de Levante no le importaba hacer cuadros de gran formato pero ya le daba más pudor hacerlo en las costas del norte todos los cuadros de las playas de Zarauz o de Biarritz veremos que son más pequeñitos porque no quería llamar la atención es donde veraneaba la aristocracia no quería que le vieran con sus caballetes con las tiendas que montaba entonces todos los cuadros de las playas de Norte España y de Biarritz son de menor formato que los de las playas de Levante que nos parece ¿por qué? por eso porque le daba más vergüenza en esas playas y vamos a encontrar unos retratos maravillosos esto es pintando en Málaga esta es su hija María retrato impresionante lo pinta al mismo tiempo que retrata al rey Alfonso XIII en la granja fueron a pasar el verano porque al rey Alfonso XIII le costaba mucho posar le daba se aburría yo también me aburriría pero entonces dice entre pose y pose del rey pinto a mi familia y pintó dos retratos maravillosos que están aquí en el Museo Thyssen el retrato de su hija María y el retrato de su mujer y aquí es donde pinta a su suegro Antonio García en la playa tenía que estar el retrato porque él fue esencial en la vida de Sorolla y este retrato tenía que estar en la exposición porque es Sorolla a nivel personal es un retrato donde le pinta con cariño con amor como con una persona que verdaderamente fue todo para él y lo pinta como un dandy estamos en pleno verano pero va con su chaleco con su corbatín con su reloj de cadena con su bastón y no lo vemos pero lleva su canotier su sombrero su sombrero canotier ¿iban a la playa así? sí iban a la playa así y lo podemos atestiguar gracias a este traje que aunque parece más simple de toda la exposición es el que más nos costó encontrar y Paula lo puede atestiguar porque no había traje de caballero blanco en lino o en algodón ni en el Victoria & Albert ni en el de artes decorativas en ningún museo lo encontrábamos y lo pudimos encontrar en el Museo del Diseño de Barcelona gracias a Dios y tenemos el traje y el canotier ¿por qué este cuadro? lo pongo porque es muy importante para conocer a Sorolla es su hija María con una cámara de fotos Kodak año 1906 hace 112 años ponerle a una mujer en esa época una cámara de fotos era porque verdaderamente eras moderno y querías que tu hija fuese moderna y le estás dando una cámara de fotos y la dices sé fotógrafa si quieres ser fotógrafa eso es lo que yo llamo empoderar y este retrato habla habla de Sorolla habla de que él quería empoderar a sus dos hijas y así es como lo vamos a ver y por eso este cuadro era muy importante que estuviera en la exposición y este cuadro sobre todo porque este cuadro nos permitía traer un elemento que es un color había dos colores de moda además del blanco en las playas de entonces que era el azul celeste y el lila el morado claro y este dialoga con esta pieza de Paul Poiré nos tenemos que poner de rodillas y hacer así a este señor porque es todos le debemos la moda del siglo XX y del siglo XXI él fue un bon vivant se gastaba todo el dinero dando las fiestas más divertidas del mundo pero decidió que había que ser moderno sí o sí en el siglo XX y empezó a hacer vestidos donde quitó todo tipo de corsés donde la mujer iba libre dentro del vestido donde el vestido se pegaba al cuerpo donde las permitía en muchas de sus piezas ir solamente con ropa interior era un moderno y así llamaba a las mujeres a veces hasta demasiado sino que se lo pregunten a su mujer pero el hecho es que tenía que estar en la exposición y tenemos un poague maravilloso que viene del Museo del Traje y que habla de esos tejidos de verano de esos tejidos que utilizaban para ir a las costas el túl las gasas el algodón paseo a orillas del mar impresionante no se descuelga nunca es como las meninas si quieres verlo tienes que ir punto y es maravilloso y ahí es donde vemos estos vestidos y decimos no me creo que fueran a la playa así sí va a ser que sí estos son dos vestidos de mañana que vienen de la colección de Ana González Moro de 1907 y que ella ha guardado porque pertenecían a su tatarabuela que es maravilloso que ella y cuando le preguntas ¿cómo se han conservado tan bien? los arcones hijo los arcones pues gracias a esos arcones los tenemos y este es el cuadro que para mí es fundamental para contaros la indumentaria de la playa no se puso el guante para el cuadro iba con guante no se pusieron los zapatos que vemos ahí de raso para ir a la playa iban con esos zapatos de raso a la playa nos cuesta creerlo pero es verdad y por eso lo retrata y por eso era importante entender que esa moda que vemos en los cuadros de Sorolla era moda real como real eran este tipo de vestidos que se ponían para ir a la playa aunque nos cueste creerlo cuando vemos este cuadro de Clotilde en la playa y la vemos que va con un zapato de raso decimos pero ¿y los bajos del vestido? ¿los bajos del vestido? cuando te casas también te olvidas de los bajos del vestido de novia pues ellas igual que cuando iban a la playa en la exposición veremos que en las playas del norte de Europa iban con vestidos un poco más cortos y con sargas de algodón más duras ¿por qué? porque eran playas rocosas y claro el vestido no podía flotar por la arena sino que se te enganchaba con todas las rocas en las playas del norte de Inglaterra entonces los vestidos que vais a ver del Victoria and Albert tienen ese toque menos menos sofisticado desde el punto de vista de tejidos y de corte vestido de día de día no es de novia es de día y viene del Victoria and Albert y este maravilloso cuadro que viene de San Luis y yo ya yéndome de la boca digo que es el favorito del director y también uno de mis favoritos en San Luis es muy famoso porque tiene le llaman el velo verde y es mítico todos los estudiantes de San Luis lo conocen porque es el cuadro el velo verde y ahí vemos que Sorolla era era magistral uno porque el encuadre del cuadro es fotográfico lo aprendió todo de su suegro aprendió a hacer fotos a hacer cuadros como si fuesen fotos las saca desde arriba los cuadros con tomas donde aquí aparece una silla que es con lo que termina el cuadro que dices porque ha metido esta silla porque es de una modernidad brutal y aquí retrata a su mujer y a sus hijas en la playa de Zarauz es maravilloso el cuadro cuando lo veáis es todavía más maravilloso y nosotros lo ponemos en relación con este vestido del centro de Terrassa y llegamos ya a París a toda la influencia que tuvo París en Sorolla tanta influencia tuvo que cuando iba a los restaurantes cogía el menú le daba la vuelta y hacía croquis y sketches de las mujeres que entraban en el café y de las que estaban sentadas a la U suyo si damos la vuelta a este cartoncillo detrás está el menú de la esto de un restaurante de Chicago cogía los menús y le apasionaba y luego se lo contaba Clotilde Clotilde ha entrado una señora que traía un sombrero y una rosa roja en el sombrero es decir es maravilloso cómo a él le apasionaba tomar bocetos de lo que veía en estas ciudades que hemos visto antes y París comienza con el cuadro que resume toda la exposición es Elena con túnica amarilla y lo importante de este cuadro es la fecha 1909 Mariano Fortuny Madrazo pintor español él murió diciendo que era pintor y español a pesar de que se la ha conocido principalmente por haber creado el único vestido que según la historia o grafía de la moda está considerado obra de arte el vestido al que me refiero aunque luego volvamos al cuadro es este es el vestido delfos un vestido que se hacía se inició con cuatro pliegues de seda cuando empezó a vender en Estados Unidos le metió un quinto porque la mujer americana tenía una hechura y una silueta un poco mayor que la europea y le metió un quinto pliegue cuatro pliegues de seda plisada la historia cuenta que se plisaba lo plisaba a Guillet que es la que ahora se está considerando que es la que verdaderamente creó este vestido la mujer aunque por cuestiones vinculadas a que la mujer no tenía el rol que tenía que tener quien tuvo que poner la patente en la cámara de comercio parisina fue Mariano Fortuny porque no lo podía hacer una mujer entonces por eso la patente que es de 1909 la firma Mariano Fortuny Madrazo ahora hay una tesis que dice que quien verdaderamente creó el vestido fue Henriette la mujer de Mariano Fortuny el vestido se plegaba con unas piezas de madera y ese pliegue con vapor de agua se le echaba clara de huevo que funcionaba como si fuese un almidón y luego por la noche abrían las ventanas del palacio de Orfei que es donde vivían entraban la humedad del gran canal y con un trapo de una manera muy ligera retiraban esta clara de huevo de estas pliegues de seda y este pliegue que lo podéis ver de cerca en esta foto este pliegue se quedaba volvía a su ser después de que te quitabas el vestido este vestido se llevaba sin apenas ropa interior o sin ropa interior como hacía Isadora Duncan decidir que en 1907 haces un vestido que se lleva sin ropa interior era moderno a ver habéis visto los vestidos de los que veníamos entonces hacer eso era verdaderamente ser moderno por eso lo llevan mujeres que tenían una personalidad de decir mira a mí no me encuentres películas si lo lleváis a Dora Duncan Peggy Guaheim Eleanor Odusa Sara Bernard mujeres con una personalidad increíble lo crea en 1907 la patente es del 9 la fecha del cuadro es del 9 se lo compra a su hija Elena 18 meses después de que lo creó Fortuny ella tiene 14 años hay que tener padre moderno es decir a ti con 14 años tu padre te trae de París porque él venía de Estados Unidos él venía de Estados Unidos para en París y decide comprarme un vestido que tengo que llevar a cuerpo si eso no es moderno si eso no es empoderar a su hija para decirle Elena haz de tu vida lo que te salga es decir la estás diciendo a tu hija la maquillas como una puerta guapísima 14 años la pones una onda a la francesa y la embutes en un Delfos de Mariano Fortuny a ver quien me dice que Joaquín Sorolla no era moderno ni Dios y no solamente moderno era un influencer claramente ni blogueras o blogueros ni nada él fue el primer influencer porque cuando él trajo esto de París a Madrid os podéis imaginar cómo fue él de una manera o de otra era un trendsetter creaba tendencias bueno antes había sido Cool Hunter es decir olía las tendencias y las traía es decir si Zara le llega a conocer le pone un piso lo tengo clarísimo entonces esto es lo que yo quiero que cuando vayáis a la exposición y veáis este retrato quiero que veáis la historia que hay detrás de él que detrás de esa fecha 1909 hay algo mágico hay descubrir una nueva moda descubrir a diseñadores maravillosos que han querido vestir a la mujer para que la mujer se vista a sí misma ha habido diseñadores que han decidido que podéis hacer y podemos hacer lo que queramos que nadie es dueño ni de nuestra indumentaria y que la ropa es el primer elemento a través del cual nos podemos expresar y París lo fue todo para para mirad son perlitas de Murano porque Fortuny creaba solamente tenían los cuatro piezas se unían con un cordoncillo y con pequeños cristales de Murano que es la isla que estaba enfrente de Venecia que era donde él vivía yo quiero uno yo claramente si si pudiera yo sería la Natalia Bodianova de hoy que se pondría otra vez un Delfos de Mariano Fortuny este es Joaquín Apuesto lo era es decir yo creo que no sería amiguete de él porque me da como que un poco soberbiote pero pero Dandy y Apuesto lo era se enamoró de Raquel Meyer una actriz de entonces Raquel Meyer un poco menos de él y ahí comienzan los problemas y comienzan todos sus males males que traspasa a Clotilde claro porque la madre se preocupa por el hijo porque el hijo no es bien amado la historia es es telefilm americano pero pero ahí es donde vemos que era una familia elegante era una familia elegante todos ellos y por eso ese elemento está en todos y cada uno de sus cuadros y la exposición se cierra con este retrato bueno se cierra con otro pero este a mí me abrió los ojos el director Guillermo cuando me dijo que parece que es un Munch es un cuadro casi inacabado que es una pincelada suelta es una pincelada es de una belleza y de una modernidad esa mirada con cierta arrogancia y el vestido dialoga con esta pieza del Museo del Traje de Madrid y entramos en lo que es la modernidad de París los tirantes se acortan entramos ya en ese momento Belle Epoque en ese momento ya estamos 1913 y todavía no ha llegado un momento triste que es la Primera Guerra Mundial y después de la Guerra Mundial esa nueva efervescencia que veremos en estos vestidos donde ya se intuye toda la moda de la Belle Epoque que el propio Fortuny lo lleva a la reina Victoria Eugenia le hace le tiene que pintar un retrato ¿y por qué os enseño el boceto? porque él cuando había algo que no le molaba lo quitaba aquí la tenemos con su collar de perlas a la reina con sus guantes con su pechera de pedrería que habría unas lentejuelitas un poco de azabache y a Sorolla no le mola y decide que le quita el collar los guantes le deja solamente dos perlitas y le hace un vestido de terciopelo negro porque le molaba más y es la reina pero molaba como reina esta bella no lo siguiente y encima moderna más no puede enseñar vas a decir me río yo de las críticas a nuestra reina actual vas a decir si eso no es seductor si eso no es mostrar que venga Dios si lo vea pero pero qué maravilla cuando veáis los brazos la languidez el retrato que hace de ella en el palacio real es es para amarla y lo acompaña un Madeleine Vionnet no cualquiera este perteneció a Madeleine Vionnet lo vistió ella es decir es es un vestido con historia y ella porque verdaderamente fue una de las grandes que nos ha permitido hacer esto muy bien la verdad que no es 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 lo mismo Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.